Te dijeron que yo ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No se porque se meten entre tu y yo Se que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No se porque se meten entre tu y yo Se que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es que tú se defendes y quererme en donde te quedas Que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo tu me veo Y es verdad pero pensándote Quieres que no te quiero pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero que yo no me seguí Y entre el número decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo nací Y no te doy de mi Extraño besarte bajo la luna Y que no digan mentiras sobre los dos No se porque se meten entre tu y yo Se que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Y que no digan mentiras sobre los dos No se porque se meten entre tu y yo Se que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Policía Policía Policía